¿Cuántas yardas hay en 5.5 metros? Para conocer la respuesta hay que tomar en cuenta el factor de conversión. Un metro equivale a 1.094 yardas. Entonces para convertir metros a yardas hay que multiplicar el valor de la longitud, que en este caso es 5.5, por 1.094. Y obtenemos un resultado aproximado de 6.01 yardas. Por lo tanto decimos que en 5.5 metros hay aproximadamente 6.01 yardas.